¿Qué es el Raulito? El Raulito es el mejor tostón que existe. Ahí estudió Cancerbero y Acapella. Ahí estudió Cancerbero. Los dos estudiaron. ¿Llegaste a verlo alguna vez a Cancerbero por ahí? Coger, cazar y matar. Ajá. Playas de Aragua. Cata. Ajá. Choroní y Cuyagua. Mira, me caso con... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a In The Face. El mejor podcast. In The World. Y con ustedes, Vanessa, de Lima, Entre Chamos. Hola, hola. Mira, yo quiero decir que ese cabello va a resaltar bien en esa cámara. Claro, como siempre. Hasta en la calle la gente va a parir que mira qué tinta usa y yo... Bueno, y para preguntar así, por si acaso, ¿qué tinta usa? ¿Qué tinta usa? Este, RC50 de Reblon. ¿Qué es eso, Vale? Eso parece una pieza de computadora y que RC... Así se llama, mira, primera vez que lo digo, porque bastante que me lo preguntan y no me gusta decirlo, pero sé que no les va a quedar igual. ¿Cómo estás, Vanessa? Ah, no a todos le luces. Ajá, exacto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te sientes bien? Así un día... ¿Qué hiciste hoy? Nunca le hemos preguntado eso a los invitados. Antes de ir. ¿Qué hicieron en su día... En su día cotidiano. No, bueno, hoy... No, pero hoy. Yo creo saber qué hizo Vanessa hoy. Específicamente hoy. Mira, me levanté, le hice el desayuno a mi hijo, lo llevé al colegio. Me fui a la casa, desayuné, edité y me dormí hasta la hora de salida. Ah, bueno, esto es una buena pregunta. ¿Tú misma? Bueno, para los que no la conocen, que mucha gente la conoce, ella es una creadora de contenido que hace vida acá en Perú, en el Perú. ¿Tú misma editas tus videos? Sí, yo misma edito todos mis videos. ¿Y tú manejas, o sea, todo lo que tú subes, eso... ¿Usted es la...? Yo soy la que crea todo, la que lo piensa, la que lo maquina, todo. Ok, coño, fíjate, yo pensé que detrás podías tener un equipo de edición. Ojalá, espero, próximamente. El sueño de Eduardo. Porque es porque a veces, conchale, a veces de verdad uno tiene bloqueos artísticos. Uno está así como que, a ver, ¿sale qué digo aquí? Entonces, a veces las marcas, tú grabas que sí hoy, y mañana te dicen, mira, ya el video está listo para verlo, y uno así como que ya va, déjame pensar el guión. O sea, no es tan rápido. Y que yo creo que no. Pues sí. Bueno, en el caso de este podcast, yo soy el de producción, el presentador, el de maquillaje, el telonero, el que barre, el que limpia, el que apaga la luz. El egocéntrico. Pastidioso. Y Alejandra está aquí, pues, ella... Ella existe, yo existo. Pero yo soy la estrella de este show. Él nada más, él es postproducción. Ah, y el editoro. Y sí, es... Todo, todo, todo. Él es el todero. Bueno, por eso, tú eres la estrella del programa. Yo soy la estrella, y bueno, alguien tiene que hacer lo que es producción, y le tocó a Eduardo, porque ajá. Yo siempre le he dicho a Ale como para adoptar un vagabundo, y enseñarlo, pues, así como... ¿Sabes qué? Enseñarlo en cero. Uno de mis sueños más grandes es ser mamá. Entonces yo, yo a cada rato estoy molestando a Eduardo y a Eduardo y a mi hijo, vamos a adoptar un niño. Le digo, sí, y me dice, sí, le enseño a editar. Claro, o sea... O sea, lo querés explotar desde ya. Claro, esa es la idea. Pero más fácil... Pero le va, mira, le puedes dar chomo a mi hijo. Lo trae, mira. Bueno, hemos sabido hasta el momento que es un buen manejador de los teléfonos. Es pila, es pila, es pila. ¿Sabes qué pensé? Cuando dije, lleve a mi hijo al colegio y tal, yo tomo metropolitano todos los días. Y desde que inició el colegio, es una tortura. ¿Los niños se suben en metropolitano aquí? Algunos, sí. Pero obviamente las llevan los papás, pues. Ok. Pero el tema del colegio siempre hace que todo se mueva un montón. Sí, el tráfico aumenta muchísimo porque, ajá, la gente sale a llevarlo. Entonces, hay personas que, por lo menos en el caso mío, el colegio de mi hijo queda dos cuadras y yo me voy caminando. Cinco minutos antes, una cosa así. Pero hay gente que al colegio le queda a distancias largas. Yo no entiendo cómo alguien... Yo he visto niños que, o sea, se van ahí metropolitano y no se van aquí mismo. Se van lejos. ¿Quién mete a su hijo tan lejos? Bueno, me imagino que también debe ser como que estudian cerca del trabajo los papás. No sé. Es como raro. Yo, por lo menos siempre, donde estoy, busco que me quede cerca. Y ahí, desde que encontré ese colegio, ahí me quedé porque, de verdad, dos cuadras. Si me levanto tarde, no llego tarde. No, el sueño de cualquier mamá. No, si me levanto, no llego tarde. Y voy en pijama, horrible. O menos mal que no tengo seguidores por allá. No, mentira. La otra vez una chama. Yo agarré y me puse a decir unas historias. Ay, que estoy cansada. Que en ese colegio piden demasiada plata. Que se reúnen desde una pérdida de tiempo. Y me llega el DM y que, ay, yo estoy... Mi hijo está en el mismo colegio que el tuyo. Yo estuve en la reunión, jaja. Y yo... Bueno, nosotros también en la actualidad, por lo menos yo trabajo. Yo trabajo en una tienda de repuestos. Y sí, para ti, persona que ya has ido varias veces a preguntarme. Chamo, ¿tú eres el de los videos? Sí soy. Sí soy yo. No, yo me voy loco. Es que a mí, no sé, varias veces me... No, Eduardo se hace loco. Eduardo, no, yo. Sí, yo lo jodo. Pero si yo estoy aquí. Y me dice, ah, ¿verdad, chamo? Ese tipo tiene plata. Sí. Exacto, sí. No, no, soy un pelabón. A mí, hoy por... O sea, a mí hoy por primera vez, alguien de mi trabajo me dijo que me había visto. O sea, sin yo decirle... ¿Qué haces tú? Nada. O sea, y yo me quedé así... Sí. Al principio es chocante. Bueno, a mí me pasó. La primera vez así que más gente me reconoció fue el día del balnerazo de la Vinotinto. De verdad, fue toda la locura de la Vinotinto. Se bajó, se bajó la broma porque ya no salieron más del hotel. Y en lo que ya me estoy saliendo del bulurú y eso, la gente... Ay, tú le echas a matar, tú le echas a matar una foto. Y yo así como que... O sea, había muchos venezolanos reunidos y yo así como que... Entonces, uno no sabe cómo reaccionar porque... Aplícala, Eduardo. ¿Yo? ¿No? Con este cabello y que no, no soy yo. Tengo una peluca. Mira, y ahorita estábamos hablando... Bueno, ahorita no, un poco antes, en el primer contacto. Y nos estabas mencionando de que eres de la mejor tierra de Venezuela. Igualmente que este caballero que está aquí de... De Aragua. Es que mira, me traje la camisita representando. Fabuloso, fabuloso. Representando. En verdad, estoy muy feliz desde el momento en el que supo que esta señorita iba a venir para acá porque me dijo, es mi momento. Alguien va a estar de mi lado. Las personas que nos ven... Que por cierto, suscríbanse. Nunca lo decimos, suscríbanse. Vamos, queremos llegar a dos mil suscriptores ya de una buena vez. Es un coñazo. Dale ahí, activen la campanita. Y comenten ahí, comenten ahí lo que les dé la gana de comentar. Momento de YouTube 2012. Es más, comenten de qué estado eres y por qué es mejor tu estado que otro. Claro, y por qué envenida es el que más resalta también. Bueno, entonces, ajá, como seguía diciendo. Este podcast se trata de que la gente confabule el invitado contigo y contra mí. O sea, de eso se trata in the face. La verdad es que sí. Vienen mujeres contra el hombre. Por cierto, hoy es día del hombre. El día más equis de la historia. Cabe destacar que yo lo llamé y yo le dije. Tú ni siquiera me has felicitado por el día del hombre. Yo cuando te llamé te lo dije. O sea, porque ¿qué pasa? Me dijo, el día del hombre es en noviembre, ¿verdad? O sea, esa fue su felicitación. No, no, le dije, es que yo tengo entendido que es el 19, pero de noviembre. Qué recho. Busca en internet. O sea, hay como dos partes. Uno es que lo celebran el 19 de marzo y otro es que lo celebran el 19 de noviembre. Yo decido... Como lo del Día del Amor y la Amistad en Colombia que se celebra una fecha random y en otros lados es el 14. Ajá. Pero tú sí eres pajudo. ¿Sabes qué? Yo le dije, pero por si acaso, feliz día. Pero por si acaso. Por si acaso. Le retruque. Sí cae ahí. ¿Y el regalito? No, porque para mí es en noviembre, pues. Llega en el que arrecha. Esto es lo que yo soporto aquí. Mira, aparte de ser el Día del Hombre Hoy, hoy también es el Día de San José, que es patrono justamente de Cagua y de Maracay, que son unas ciudades de Aragua como tal. Mal día para ser Alejandro. Mira, bueno, precisamente, yo creo que el tema de hoy se va a ir por ahí, de que Aragua es lo mejor del mundo y el por qué. Mira, tú, yo quiero que tú le digas a las personas, a la gente de otras nacionalidades y de otros estados, ¿qué es el Raulito? ¿Qué es el Raulito? El Raulito es el mejor tostón que existe. Marico, me encanta, por fin, allí me comprende. Es el mejor tostón que existe. De hecho, cada vez que amigos míos se van de aquí para allá o lo que sea, yo le digo, Marico, tráeme un Raulito. Tráeme un Raulito, necesito un Raulito. Cuando mi mamá... Yo estudié en un colegio de monja, voy a dar un dato random de señora contando el cuento desde aquí. Me encanta relacionar tostones con colegio de monja. En mi caldina los vendían, no, mentira. Entonces mi mamá trabajó con esas mismas monjitas en otro colegio. ¿Qué pasa? Esas monjas tienen sedes acá en Lima. Y antes de que mi mamá se viniera para acá, para Perú, ellas más que todo viajaban las monjitas a sus reuniones aquí, broma, y yo le decía, mamá, mándame con la hermana Charo, mándame unos Raulitos. Y la mujer con los Raulitos. De pana. Es la broma y yo a buscar a mi Raulito. Es súper loco. Yo escucho a Raulito y yo pienso, no sé, como en... En... Vainas pero de tocino. ¿Sabes? Tienes que insertar la imagen de Raulito así, con la magia de la edición. Mira, es que yo no sé si tú habías tocado este tema alguna vez fuera del país. Sí, la gente lo conocía. Que la gente de Aragua, o sea, los que son de otros estados, nadie sabe que es Raulito. Y a mí eso no me parece tan increíble. Fuera de Aragua es Tom. Tom, Tom. Tom, ajá. Ajá, Tom. Pero el Tom es malísimo, el Tom se va por abajo. Ajá. Eso es lo que le hace rico. O el Natuchip. O el Natuchip, que bueno, es más industrializado, no es tan natural como se siente el Raulito. O sea, yo también me di cuenta de eso estando acá en Perú. Cuando dijeron, no, ay sí, y el Raulito es una la chuchería. ¿Qué es eso? Entonces después me empecé a averiguar y no, o sea, la fábrica está en Aragua y se distribuye solo en Aragua. Qué arrecho. Aunque es bueno, ¿viste? Porque es una vaina como de nosotros, ¿sabes? De nosotros. Es de tanta calidad. Es demasiado bueno. Me siento bien maravillada. De verdad, cuando venga alguien de por allá, les voy a decir qué traigan y les doy para... Gracias. Todo, todo, y uno te lo regalo para que lo... A mí y no a ti. No, bueno, está bien para que... Ya les comió bastante en la cátedra. Y sabes que estos días estaba viendo, creo que era en el podcast de Alex con Calve. Ok. Que vi también, ellos, creo que él es de Maracay también. Sí, él es de Maracay. Que mencionó, esto no sé si lo llegaste a probar, yo creo que sí, porque por lo menos también siento que fue bastante como viralizado. Por ahí, este producto. La vaina de el pirulín, ¿verdad? Llegó un momento, una época, donde lo vendían como estripado en bolsita. ¿Eso no lo llegaste a probar? No. Eso es raro, ¿verdad? No, tú sí lo llegaste a probar. Mira, hubo una... Te lo vendían por tetita. Ajá, era como una teta, exactamente. Era una teta de pirulín. O sea, un genio de la Nestlé, me imagino, como que las vainas que barrían, exacto, barrían las vainas. Y un carajo siempre se lo comía y dije, coño, yo puedo hacer plata con esto. Y te vendían una teta, como del helado, pero de puro pirulín machacado. Pero eso también lo vendían en las cosas de repostería para ponerle encima las tortas. Eso sí recuerdo, pero que lo vendieran en la calle así como que pirulín machucado, ¿no? Bueno, esa vaina... No, ya, para mí eso era lo más... O sea, no hay vaina tan sabrosa como eso. A María no llegó eso. No sé, suponte, un pirulín valía... Vamos a llevarlo a soles, tres soles. El pirulín era medio carito. Sí, siempre ha sido medio carito. Pero esa bolsita valía como 20 céntimos. Y eran como 50 pirulines machacados. Era una vaina increíble, pana. Eso, por mi casa, se vendía bastante. ¿En qué parte de Caguay vivía esto? El Samán. Un saludo para la gente del Samán. Yo vivía en Prado, esa gente allá rara. No, pero bueno, pero qué tanto, sí. Ah, bueno, también coincidimos en que su colegio, o sea, para la gente de Caguay, la gente que dos... no había dos cuadras. No, de hecho, en mi colegio hay una pared que divide el Samán con el... Exacto, con el liceo. Con el liceo. Y, de hecho, la casa del amigo que te mencioné, su ventana daba y se veía al patio del colegio. Una huevona, genial. O sea, todo ahí... Y en contexto, porque o sea, no estoy entendiendo, Prado... Prado es otra urbanización. Claro, pero que tan cerca, que tan lejos estaba una de la otra. Mira, todo en Caguay es demasiado cerca, en realidad. Claro, cuando tú te mudas a Perú y ves que, o sea, todo es lejos, ya todo... Cuando vuelves a Venezuela, todo es cerca. Uno decía, coño, que la di de ahí a Prado. Que la di de ahí al centro. Que la di de ahí al centro. Y no, y cuando te dabas cuenta, a veces uno, por lo menos en el colegio mío, se lanzaban de que no, una caminata ecológica. Y de verdad caminábamos súper rápido desde una panadería que era muy famosa allá, la Gran Mariscal, para los que son de Caguay, hasta el Carmelo. Y era cerca. Uno lo veía lejos, uno se apagaba transporte y demás, pero era cerca. Después uno se iba a la caminata y era súper cerca. No, no, yo eso no lo veía en Mérida. Yo estudiaba aquí y vivía allá. Súper cerca. No, súper lejos. ¿Lejos? Bueno, y nos parece rechísimo. En bus era como una hora. Ah, no, no. En bus. Uno allá en Caguay, todos lados llegaban cinco minutos. Sí, ahí. Yo creo que de extremo a extremo, en carro, lo máximo serán, parca, quince minutos y forzadísimo. Y así tomaban bus. Fastidioso. Lo que pasa es que el sol de ella es fuerte. ¿Sabes qué? Justamente estábamos hablando de eso y es que en Caguay, cuando Eduardo vivía en Caguay, yo veo sus fotos y era negro. Pero negrito. No, pero es que está demostrado científicamente que el sol está más cerca de Caguay. ¿Tú lo viste en los memes? Eso es muy real, de verdad. No, no he visto memes de Caguay. No, sí. Literal, ponen que Caguay y el sol así al lado. Antes de conocerte, yo ni siquiera sabía que existía Caguay. La información buena no llega a esos pueblitos. O sea, allá de vaina llegó el Wi-Fi, para allá para donde tú estabas. Fastidioso. La neblina. La neblina. La neblina que llegaba para allá. No, era horrible. ¿Sabes qué? Estaba pensando también mucho en el tema de que cuando la gente va a Mérida. Yo siento que tiene que haber algo así en el pueblo opuesto. Cuando la gente va a Mérida, nosotros los miramos así como que... Porque van todos encapuchados, gorros, guantes, bufanda, verga, vaina, tapo oído. Pero ya va. Mérida es un lugar turístico. Gracias a eso también sustiste. No, no, no. Claro. Con la broma que dice Mérida. Pero uno lo va mirando y uno dice, pero nos está haciendo frío. En Aragua ustedes tienen que tener una sensación de... Coño, no exageren. No, de hecho yo iba para Caracas y yo llevaba suéter. Era mi momento de usar suéter. O sea, es que en Aragua hace tanto calor que nada más esa brisita de Caracas para nosotros era frío. Con bientecito eso es... Ajá, era frío. Que de hecho, por eso es que los de la Victoria son unos mojoneados. O sea, en la Victoria casi que... No, aquí cae nieve. O sea, la gente en la Victoria... Porque en la Victoria es un poco una parte de Aragua, pero un poco más alta. Entonces, o sea, es casi que vía la colonia de Tobarco. ¿Tú tuviste burrito de Mérida? ¿Siendo de Mérida? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y quejándose de los otros huevos en ella y vuelves tía. De niña ya tenía uno. O sea, yo tengo en mi casa... Yo tenía una colección de gorritos y... Bueno, o sea, una prenda distintiva. Mía es que yo siempre cargaba suéter. Siempre. Siempre, 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 siempre. Por hacer una pepa de sol y yo tenía puestos suertes. ¿Tú viajaste a Mérida? ¿Llegaste a Mérida? No, no tuve la oportunidad. Era Mérida. La colonia de Tobar, sí. Así no se dice. No tuve el placer. No tuve nada. Perdón, disculpe usted. Mira, bueno, una de las cosas arrechas que hay en Aragua es la colonia Tobar. Sí. Que eso es por eso es que Aragua es magnífico. Porque tú estás allá en Mérida y tienes frío, está bien. Pero tienes playa, no. Entonces tú estás en Aragua y tú puedes tener la colonia Tobar, que estás con tu vaina de Mérida. En Mérida hay una playa súper chiquitita. Casi nadie la conoce, pero existe. ¿Qué es eso? Así es. Estás inventando. No, no, fuera de juego. Una playa. Una playa chiquita. No me hace el nombre. Esa es la laguna de Taiwaguají. No, 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 sí sé que existe, sé que existe. ¿Cómo se llama la laguna? De Mucuají. Mucuají se llama. Mucuají. Eso es lo que hay allá. Un agua en posada. Fastidioso. Mérida es hermoso. Esos son los celos. La colonia Tobar es A. Está frío. Es particular. Y venden salchicha alemana. Pides un deseo en un pocito que está ahí. Tienes las fresas con crema, los melocotones. ¿Dónde crees que sale todo eso? En toda Mérida. Tú entras a Mérida y hay fresas con crema, fresas con crema, fresas con crema. Tú tienes que ir para allá. Para conseguir una fresita con crema. Pero es que mira, Aragua tiene de todo. Tienes la colonia Tobar. Tienes las playas ahí mismo. Tienes montaña porque tienes así como también hay como que llanos haragüeños. Puedes ir por un río por ahí. O sea, hay demasiada... Eso de llanos haragüeños me suena como medio raro. Pero no, sí hay. Sí, es que es una zona muy... Es grande. Después estamos súper cerca de Huarico. Y tú sabes que Huarico tiene como una formita como así. Entonces hay una parte de Huarico que tú entras, sales de Aragua, entras a Huarico y vuelves a estar en Aragua. Raramente. Y luego vuelves a estar en Huarico por la forma... Por la forma que tiene, claro. ¿Cuál es tu conexión con las playas de Aragua? ¿Cómo qué conexión? O sea, ibas bastante, te vacilas las playas. Vaya, eres una persona... Más que todo, de pequeña, de pequeña, Choroní. La mayoría de mis fotos bebecitas es en Choroní. Coger, cazar y matar... Ajá, playas de Aragua. Cata. Ajá. Choroní y Cuyagua. Mira, me caso con Cata. Me cojo a Choroní y mato a Cuyagua. Pero ya va. Es que esto es bien difícil. Déjame especificar. O sea, a mí me encantaba Cuyagua, pero Cuyagua es más chill como para ir a disfrutar ahí en la orillita y disfrutar más del río. Porque las olas son bien fuertes y es más como para que surfees. Las otras tú puedes estar ahí, plan familiar, meterte y toda la cuestión. Pero era un plan chill igual Cuyagua porque, o sea, yo por lo menos en mis 18 años, yo me quedé en Cuyagua desde... Yo cumplí años un lunes y me quedé desde un domingo hasta un martes. En Carpa y ahí no te roban o nada. De hecho hay carteles por todos lados que dicen así como que aquí no se roba, aquí no sé qué broma. Y tú te puedes quedar ahí, relajado, nadie te dice... O sea, es como un tipo cultural, ¿no? Pero no, eso es algo demasiado arrecho porque Cuyagua, o sea, tiene una vaina que no... Tú sales de Venezuela, tú vas para Cuyagua y tú te desconectas de Venezuela. Completamente. Y te sacabas el chip de malandros, me van a robar, nada. O sea, ahí es Jamaica. Bueno, ahí es su cusucu todo el mundo. No, y de paso, y tiene unas cosas bien chéveres que se une el río con la playa. Se une el río con la playa y tienes ahí todo cerquita y tú puedes acampar tanto en la parte de la playa y tiene como un bosquecito. O puedes poner tu carpita en la parte del bosquecito. Bueno, cuando vayamos tienes que llevarme ahí. Pero yo, mira, yo coincido con lo que dijo ella, en el cazar, coger y matar. Verga, me sorprendería. Eduardo me ha hablado tanto de Cata. No, por eso, yo me caso con Cata. Es la bahía de Cata, o sea, no es cualquier playa, es una bahía. Es que no es demasiado hermoso de panes, es magnífico. Pero coincido con eso porque Cuyagua es más como para irte a relajar. O sea, yo, los que aman el agua, coño, prefieres irte para choroní, una vaina que tú puedes estar tranquilito metido. Porque, coño, un poco gente se ha muerto en Cuyagua también. Las olas allá son... Son muy fuertes. Y bueno, como también es un plan como que chill con los panes y broma, mucha gente se emborracha, ve como buena idea meterse y la gente se ha muerto así porque el mar es fuerte. Sí. Periloso. Sí, en Cata también son fuertes, pero son vacilables. O sea, es como para que salgas con una teta afuera, una vaina, pero nada más de... Sí, en cierta foto, porque es que yo he visto fotos, yo nunca fui, pero yo he visto fotos y eso se ve espectacular. No, no, sí, es muy hermoso. Y lo bueno de Cata es que hay, o sea, hay gente que se iba nadando, pero también alquilabas con una lanchita y estaba Catica, que es así como una parte de Cata chiquita y ahí es como una piscina. No hay olas ni nada, súper bonito. ¿Llegaste ahí a la ciénaga? No llegué, pero es hermoso, he visto fotos. Mira, lo mejor, yo creo que una de las mejores experiencias de mi vida es en la ciénaga. O sea, eso también, tú llegabas a Okumare, ahí agarras una lanchita, son como 15 minutos, y te lleva así como... No sé, vamos a ponerle una comparación con los que van a Puerto Cabello, a esas playas mierderas allá, y toman una vaina para ir a un callo. O sea, tú tomas una lanchita en Okumare y te lleva... No, eso sí es una vaina de otro mundo. Así toda cristalina, o sea, he visto videos y así... Y tú ahí podías alquilar tu kayak, y te ibas así hasta el infinito y más allá, y te podías meter... Yo algún día te voy a llevar, no? Eso lo espero. Ojalá no queden palabras, ya quedó aquí grabada, la tienen que llevar cuando vayan a Venezuela. Pero esperan esas fotos de Alejandro por allá. Mira, y yo creo que una vaina nostálgica era que... O sea, yo sí, mi vida era metido en las playas y con mis amigos... El heladito, el heladito en la concha de coco. Verga, divino. Ese helado era de lo máximo. Vendían un helado de coco artesanal y venían una concha de coco. Divino. Era divino. Bueno, nosotros... Que tú serás bien hipócrita. ¿Por qué? Porque a ti el coco no te gusta. No, a mí no me gusta el coco, pero me gusta la cocada y el helado de coco. O sea, eso me fascina. Porque ese helado era así como que... Mira, yo siento que me estás mintiendo en la cara. Ese helado era así como cremosito, ¿no? Se lo hacían como que la gente de ahí, pues, los nativos de ahí te lo vendían en un coco. ¿En una totuma? Sí, en un... Ay. Partían el coco por la mitad y eso era el envasecito del helado. Es más, tú que eres Ecagua. ¿Te acuerdas de mi fantástico Liceo Josefina Crespo? Ahí atrás estaban las mejores cocadas de Ecagua. Las mejores cocadas de Ecagua y de todo el mundo. Esa mierda era demasiado rica. Divinas. Sí. No sé si todavía existen, no he preguntado. Coño, me encantaría ir de panas. Me encantaría. En estos días pregunté, fue por la panadería esa que estaba al lado del Sorrento, donde vendían las pixitas cuadradas que eran las mejores pizzas. No existe ya. ¿Qué? Las cerraron, me dijeron. No puede ser. De eso también he escuchado muchas historias. ¿De esas pizzas? Eduardo me decía todo el tiempo, la mejor pizza que yo probaba en mi vida la vendían en una panadería en no sé qué, que yo iba y yo me la comía. Era literal un huequito y se veía burda de cochini. Ajá. No, pero era divina el pan. Era una panadería que era increíble. Y siempre, en todos sus años, fue así como una panadería decadente, pero lo que más vendían era esa pizza. O sea, la gente iba a comer pizza nada más a esa panadería por eso, pues. Pero más nada. Y que todas las vainas estas, puro pizza, 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 pizza. Demasiado arrecho. Coño, qué chingos. Los panes duros, verdes, la pizza ahí reluciendo. Demasiado buena esa pizza. O sea, yo sacaba buenas notas y ya yo sabía que me esperaba en la casa de mi pacito de pizza. Y mi mamá pasó ahí y me compraba mi pizzerita de tu pizza. Es que vendían, no era como una pizzería, sino era una... O sea, los pizzeritos de pizza, pues. Exacto. No, pero era un cuadradito. Un cuadradito divino. Dios sabía. Les veo en la cara el amor por la pizza. No, era divino. Le pregunté al chico, hay un chico que tiene una página que se llama Planeta Cagua. Coño, no lo sabía. Y yo lo empecé a seguir y le pregunté, mira, de casualidad todavía está. Y me dijo, no, amiga, esto ya lo cerraron. Y yo, no, pues. Coño, qué ladilla. Deberían hacer una panadería así aquí. Que venda pura... Pero el secreto se lo llevó el que lo hizo porque, no sé, nadie más hacía la pizza de esa manera. Yo nunca he probado una pizza con ese gusto, pero es que era una vaina peculiar. Y la masa y era la masa así gruesa. Y el queso todo, no, era divino. La pizza hecha casi con cucarachas, verga. Tal vez, a lo mejor, es lo que le da el sabor. Y bueno, otra de las cosas que yo quiero resaltar aquí es que, mira, tú te pones a analizar y te voy a preguntar primero a ti. Dime rápido. No, no, ese fue el mismo peor otra vez. ¿Qué? No, no. Tres, tres personas así, arrechísimas que hayan salido de Mérida. ¿Micro? Ok, ya, ok, ya. Yo creo que cuando se haya gané, dime alguien arrechísimo de ese nivel que haya salido de Cagua. O sea, ya no lo paques. No, de Cagua no hablemos de Aragua. Estamos hablando de Mérida en general. Exacto. Bueno, yo estoy hablando de Mérida. Bueno, nosotros podemos hablar de Maracay. No, yo me refiero a su pueblito, pues. Yo estoy hablando de mi pueblo. Ajá, pues ya, sí, micro. ¿Quién más? ¿Puedo hablar de Gochos en general? ¿Y qué TDAH? ¿Puedo hablar de Gochos en general? ¿Y qué lo de la guarimba? No, este... ¿Cómo se llama este gestartamudo? Juan Vicente Gómez. ¿El de qué? El gestartamudo, que vio no hace poquito. Ah, la nutria. La na nutria. Va a venir. ¿Lo vas a ir a ver? Yo le he dado a ver lo que quería ir. Sí, vamos a ir. Allá nos vemos. Saludos a la nutria. Te queremos. Ya tengo dos Gochos. Ok. ¿Y el tercero? Yo. Está bien. Válido. Válido. Viste, no, lo que te costó. Estuvieron buenos. Déjame decir que estuvieron buenos. Pero nosotros en Aragua, en general, está Acapela. Acapela. Eso fue lo primero que pensé. Y además, jodieron. Dan Perdero. Lil Zupa. Mira, está Miguel Cabrera. Está Juan Arango. Está Deina Castellano. Está La Divaza. Gregory Palencia. No, mira. Aragua es lo mejor del mundo. No, es cierto que otra vez... Cuando subimos ese video, yo tengo muy mala memoria. Ajá. Y aparte de eso, yo no soy muy fan. Más, o sea, si lo ponemos en términos generales. Y cuando subimos ese video, a mí me escribieron mucha gente de Mérida, diciéndome cómo te vas a ganar, no sabes esto, no sabes qué, yo no, no sé. Ah, porque nosotros tuvimos un video por ahí viral, peleando yo, ella hablando de Mérida y yo de Aragua. Bueno, pero los comentarios dejaron saber que aunque yo no sepa mucho de mi hermoso estado en el que viví 16 años, gracias. Ok. Este, Mérida gana. Mérida siempre gana. No, no, no lo sé. No, no tanto. Pero, por ejemplo, mira... Lo que pasa es que ya ella reveló sus oscuras intenciones y es que los gochos no le caen bien. Mira, no es que no me caigan bien, es que acá en Perú realmente me he topado con gente gocha que me ha hecho cosas chingas. Bueno, pero... Entonces, no, no, los meto todos en un saco. Actualmente tengo una amiga que es gocha que me cae súper bien. Ahorita agarro, le echo un vaso de agua para que se vaya con una presión completa. No, 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 no los meto todos en un saco. Tengo una amiga que es gocha y me cae bien. Pero, de verdad, he tenido malas experiencias. Igual que, como me he conocido con mucha gente, que con los maracuchos también. No, aquí en un maracucho me han hecho esto, me han hecho aquello. Yo soy mitad y mitad. Sí. Ajá. Yo soy mitad, o sea... Sí. O sea, no. Todo bien. O sea, sí, pero no. Estoy bien en casa. Sabes que yo también estaba pensando bastante. Yo he tenido conversaciones con Edu en las que yo... O sea, a mí me da a pensar que la gente que está cerca de la playa, por ejemplo, tú te vas para la playa con lo que sea. Sí. Puesto con lo que sea. O sea, te da igual. En cambio, uno que no tiene cerca de la playa, ir a la playa es un hito. Claro, es como que... Vas así como a un viaje, a la excursión, a la cosa... O sea, ir a la playa es un hito, te buscas tu traje de baño más arrecho, porque tú sabes que en un año no te vas a volver a tomar fotos en la playa. No, sabes que... El parejo. No, pero ya va. La sandalia. A mí cuando mi familia me decía, vamos a ir por la playa, yo no dormía. Yo no dormía. Yo esperaba que si hicieran las cinco para salir y agarraba mi bus ahí en el terminal de San Antonio. No, nosotros teníamos ahí un terminal. Bueno, ese debe estar todavía. Sí. Tú agarras tu bucecito, te llevas directo para acá, está así, di vuelta un día, como un full day. Pero, coño, no, yo me cansé de, supongo, ante reunión, o sea, reunioncita en la casa, tomadera. Pero es que tú también eras un destroyer. O sea, Eduardo me cuenta unas historias de que, mira, ¿sabes qué? Vamos a jugar a play. ¿Sabes qué? Nos aburrimos, vámonos para la playa. Coño, es que... Pero no tenía sus amigos. No, yo sí, de verdad que yo, mira, yo... Eduardo, no, estábamos en una fiesta, tal, y eran las tres de la mañana y dijimos, ¿sabes qué? Vámonos para la playa. Coño, es que sí, eran las tres. En dos horas eran las cinco. Ya te ibas para... Sí, te podías ir para la playa felizmente. Y de pana que mi vida consistió en eso. Yo tengo historias y historias con mis amigos de la universidad. O sea, nuestro fin de semestre era alquilar una casa por ahí en Okumare o en Cata. Nos íbamos un parrandón de gente y desastre, o sea... Y pan con mortadela. Pan con mortadela, perritos calientes para todo el mundo y pasta, pasta con atún y mayonesa. Divino, divino lo mejor. Y, no, bueno, me acuerdo una vez, alquilamos una casa, éramos como 16 de mentes. No, bueno. Era un parrandón de gente. Mira, yo tengo esa noche una foto con mi mejor amigo, él en un hospital, una enfermera cosiéndolo y yo así sin camisa. Yo tengo esa foto. Así son sus cuentos, son sus parrandos. O sea, yo no tenía esos amigos en la universidad. Y yo me imagino a toda la gente... En la central. Yo me imagino a toda la gente algo así. ¿En Caracas o en la central ahí en...? Bueno, sabes que Cagua tenía un pequeño núcleo de la central. De ingeniería, ¿no? Sí. Pero ahí dan como un... Inducción. Una inducción y hay una carrera que se dan completa, pero después te tienes que ir para Caracas. Y sí, después me fui para Caracas. Bueno, Mérida es todo un despliegue de la ULA. Bueno, eso sí lo tiene Mérida y esa es una buena universidad. Vea, tenés que decir micro, eh... La ULA. La ULA. La Nutri y la ULA. O sea, no, para mí la ULA es lo mejor de lo mejor. Bueno. Bueno, está bien. ¿Cómo es? ¿A quién no conoce santo... A cualquiera le reza. Hasta donde te llega la cobija. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Nada, nada. Déjenlo ustedes ahí en los comentarios nada más. Yo estudié en la UBA. Que la UBA es la Universidad Bicentenaria de Aragua. Pero a pesar de que, ajá, era la universidad más culito, para así decirlo, la más cara, donde estudiaban... ¿Ahí estudió Cancerbero? Ahí estudió Cancerbero y Acapela. Ahí estudió Cancerbero. Los dos estudiaron. ¿Llegaste a verlo alguna vez a Cancerbero, pre? No. Ya en ese tiempo él estaba con lo de las giras y la cuestión, de hecho, para cuando yo entré, casi que... Yo entro y ya, ajá, bueno, en enero fue cuando él fallece, ¿no? Y el transporte de la UBA, tú lo agarrabas. Ah, porque yo me mudé después de Caguamaracay. Para estar ahí que más cerca, pero en realidad era como que incoherente, porque la UBA quedaba como en el medio porque quedaba en turmero. Sí, de acuerdo. Entonces podías llegar de los dos lados de igual manera. Solamente que de Maracay era un pelo más rápido. Entonces mi mamá me dijo, no, vámonos para Maracay porque llegas más rápido. Entonces, ajá. El transporte se agarraba a Ponte, que es cerca del terminal de Maracay, y de ahí se iba. Y casualidad ese transporte pasaba por al frente del edificio donde pasó toda la cuestión de Cancerbero. Y ese día el transporte iba a pasar por ahí y estaba ese poco de policías y de broma y todo el mundo así como que, coño, ¿qué ha pasado? ¿Ah, tú pasaste por ahí ese día? Ajá. Pero no nos dejaron pasar como siempre, porque ya estaba cerrada la calle. Icónica. Sí, entonces cuando llegamos a la universidad todos, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, que parece que se me dio a Cancerbero, que se ha sido aquí, que hay yo. Se le agarra y ella a mi mamá, mamá, compra todos los periódicos que salgan porque no sé qué pasó. Obviamente no iba a salir en ese momento, pero salió el siguiente día. Y ella, no, a mí se me pegó y todo estaba, la universidad estaba así como tenue y broma porque él estudió ahí. Pues entonces la gente estaba así como que, coño, sí llegué a ver, creo que a Capela, pero fue una cosa de que entró y la gente se le acumuló y yo lo vi así como de lejos y ya. Coño, yo sí no sabía que él era de Maracay, a Capela. A Capela es de Turmero. Coño, qué recho. A Capela es de Turmero y de hecho cuando él, antes de sacar el disco de, como antes, él estaba como que probando los temas y hubo un toque de otro beta en Cagua. Y él llegó y o sea, ya yo lo conocía porque yo siempre he sido como fan de toda la movida urbana. Y yo sí lo reconocí de una vez y de una sola vez me lo acerqué, hola, todo el broma. Entonces la gente, o sea, unos lo reconocieron y otros no, otros estaban así como que normal. Y me acuerdo que él, muy buena onda y todo, se sentó conmigo en el monumento de la plaza de Cagua, Habla Paja, mientras que esperaba para montarse a cantar. Y cayó un palo de agua, nos mojamos, nos tomamos una foto, que esa foto quedó perdida en el ciberespacio. Y después él se montó a cantar como a las 8 de la noche, me acuerdo que cantó Face to Face. Estaba probando a ver qué tal pegaba y esa canción ahorita es una de las más conocidas de él. Coño, qué... No, yo me toco tan icónico. Sí, de hecho, cuando él vino... ¿Hacia Barrecho? Sí, cuando él vino... Ay, perdón. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Cuando él vino hace poco, yo dije, yo tengo que entrar y yo tengo que echarle ese cuento. Tal vez no se acuerda de mí porque yo era una chamita como de 14 años, pero... Yo vi tu foto. Se tiene que acordar el cuento, sí. Yo dije, se tiene que acordar el cuento. Entonces, cuando me hacen pasar y toda la broma, el productor... Yo actualmente trabajo con Snow Entertainment, entonces el productor le... Echando vaina, dice, mira, ella que jugó metros contigo, jugó metros contigo. Yo no sé cuándo te voy a echar, pero vamos a decir, es verdad. Y él, ah, ¿cómo estás? y tal. Súper cordial, súper buena vibra. Sí, no te vas, échame tu cuento. Y yo ahí... Y tú... Y hablamos. A mí a capela me da vibra de que, coño, íte con él, alquiló una casa en la playa... Siempre, plan, termina en la playa. Y, bueno, o sea, me da buena vibra. Como que, coño, voy a vacilar, pues. Sí, súper relajado, de verdad. Entonces, yo empecé a contarle, mira, te acuerdas en Cagua, 2000, creo que fue 2010, 2011. Tal, el toque de otro beta, que yo vio que acá... Y él le dije, ya va, sí, eso fue cuando habían unos cirqueros. Y yo le dije, sí, sí, me acuerdo que sí, yo probé material de broma. Y yo le dije, sí, tal. Y me dijo, coño, no me acuerdo de ti, pero sí me acuerdo de ti. Y yo dije, vieron. Entonces, Kiko le dice, coño, estas de las que te siguen antes de que te conocieran por ahí. Y yo le dije, sí, tal, no, gracias por el apoyo y tal. Y ahí nos tomamos la foto y ahí me fui. Y yo me dijeron así como que te puedes quedar, pero es que yo estaba muy nerviosa. Yo me quería ir. Y el día salía fuera y estaba y que... Bueno, yo... Ella en la noche durmiendo así con la foto, esta sí la tengo. Yo tengo... No, la otra quedó perdida, pero no importa, salía fe igual. Yo tengo cantidad de amigos, ¿no? Que tienen fotos con cancerveros, videos con cancerveros... Ego tiene una foto con la divasa. Ah, bueno, yo tengo una foto con la divasa. Yo rumbié una vez con la divasa. Sí, en Agonaca, así que... ¿En dónde nos? Un día antes que lanzara el video de la vaina del modem. O sea, en esa época, pues. ¿Cómo sirve? Sí, demasiado. No, yo amo ese video. Sí, lo amo demasiado. Yo lo veo ahorita y me cago de hablar. Yo lo sigo, sí. En hacer uno de los videos icónicos de... De para yo algún día espero... Tomarme otra foto con la divasa. Así como tuve esa idea con acapella. Sí. Yo decirle a la divasa, marico, mira, ¿te acuerdas de este día? Yo te vi latiéndote con un loco ahí, oíste. No, y de verdad lo vi. De verdad. Aquí quemándolo. Y... Pero ya esa historia por ahí la he contado. Por ahí pueden buscar el video de la historia de la fiesta con la divasa. Yo creo que en el episodio con Maribé, creo. Porque también ella sale en esa foto. Ah, sí. Una amiga de nosotros que también la... Trajimos al podcast. Y ella también estuvo casualmente en esa rumba. ¿Sabes qué? Yo estaba viendo dentro de tu contenido. Y yo me puse a pensar... Este... Porque también estábamos hablando hace rato que... A veces cuando uno graba los videos sin cortes. O sea, con cortes. Que digo que tú decís qué es lo que va, qué es lo que no. Tú dices, coño, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. ¿Alguna vez te pasó algo así demasiado chistoso grabando un video? Una publicidad o algo. Sí, bueno, actualmente... Que no se haya subido, claro. Claro, hace poco grabando uno de unas parrillas que ahorita está súper viral. Ah, sí, lo vi. En la calle del hambre. En la calle del hambre, pero de la Victoria. No es la de San Juan de Miraflores. Ok. Yo fui a probarlo de la cachapa y no calculé bien el pedazo y... Pero chinazo. Un pedazo muy grande. Entonces yo salgo así como que... Pero no me quedo aquí como atrapada aquí y mi amiga muerta la risa mueve el teléfono como que... Tengo que pique el pedazo chiquito y tal. Normalmente me pasan ese tipo de cosas con la comida. ¿Por qué no miento? Entonces quiero darle el mordisco espectacular. O bien se me sale toda la salsa y me lleno todo. O me pasa de que es un pedazo muy grande y después no yo ni cómo masticarlo y cómo sonríe después. Coño, pero eso puede ser un... Un blooper. No, así como Leandra, la que cocina y se da la nalgada, que es como su marca. Tú puedes ser la taruga. Vas a comerte una... Inicio con ese... Exacto, inicio los videos a taruga con la... Está bien, es una unidad, va a probar con la... Yo creo que eso es otro momento, Aragua. Tarugue. Ah, eso no se usa. No. Eso no se usa, yo creo que sí. Te atarugaste. Atarugado, estás atarugado. No. Ese verbo es tuyo. Pero yo creo que Caracas también. No, claro. En Venezuela sí se usa. No, bueno, yo nunca lo había escuchado. Ah, bueno, nosotros tenemos este debate siempre porque hay palabras con palabras que... ¿Cómo que otra palabra crees que no somos nosotros? En este momento... Había otra. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, pero Eduardo dice unas cosas y... Sí, sí ha pasado. Pero en el momento las agarras y dice como que es eso. Coño, pero había una que sí me acuerdo que peleamos bastante, que yo la decía, pero coño, no me acuerdo. Bueno, no sé. Pero si hay sus palabritas ahí. Sí, Eduardo dice unas cosas y yo sé eso nada más que te lo sabes tú. Bueno, nosotros tenemos eso también. Es porque yo uso palabras... No rebuscadas. Es que yo siento que son palabras súper normales. Ay, no. Alejandra es burda emparedado. Y un paso más allá. Y desespero. Ajá. Y un paso más allá de eso. Sí. Discovery. Discovery key. Discovery key. Sí. Claro que no. Claro que sí. Siento que tú eres demasiado coloquial. Yo sí. Yo sí coloquial, pero por lo menos en los videos trato de ser un poco más neutra. Pero normalmente ya cuando yo te agarro confianza y estoy hablando contigo, hablo... Normal. No, pero es que Eduardo no se sabe ninguna palabra. ¿Fuiste? ¿Viniste? Ese es Eduardo. No. No, no, no. Ah, él fuera. ¿Cómo es? Ah, bueno. Eso puede ser un errorcito que tengo pegado. No, pero yo... Este... Este... Mi otra amiga que también es de ella y también lo utiliza. ¿Pero cómo es? Yo fuera... Yo fuera hecho eso. Ah, yo lo digo. Yo fuera ido para allá. No. Eso está mal dicho. Mira, yo... Yo quiero hacer un hito en la historia. No sé. Yo espero hacer algún día algo tan arrecho. Como para poder cambiar mamas huevadas que hemos tenido en la historia. Ejemplo. A mí me parece una estupidez. Lo que uno no puede decir. Yo y Alejandra. ¿Por qué coño de la madre yo no me puedo nombrar primero? O sea, ¿qué por qué? Eso está mal. No, pero es raro. No, ahí no es un poco ya, amigo. Pero ¿por qué? Yo no entiendo esas vainas. Yo no entiendo esas vainas. Yo voy a luchar para esas cosas. No entiendo. O sea, ¿qué? Porque un huevón lo dijo hace 200 años. Así tiene que ser. Bueno, porque fue su privilegio haber escogido las palabras. Yo y Alejandra. No, deben ser Alejandra y yo. Pero ¿por qué algún huevón lo dijo alguna vez y está puesto así? No, no sé si has visto. La otra vez vi un video que decía algo así como que loco que en la literatura español, del español como tal, están las palabras femeninas y las palabras masculinas. Pero entonces, el agua es una palabra femenina. Pero con pronombres masculinos. Es un el. El agua. No le puedo decir la agua. O sea, es... Pero cuando es el plural... Yo creo que es castellano. Era como que la materia más intensa a la hora y que se para la palabra, cuéntale no sé qué cosa. Si es femenina, si es masculina, si llevan... Yo amo todo eso. Yo la ortografía la amo. Bueno. Yo tengo mi... Yo tengo, no sé, yo siento que yo tengo... ¿Cómo es que es la broma? ¿Sentimentos encontrados? La... Dislexia. Dislexia. Es que así somos la gente de Aragua. Dislexica. Esta chama es de mi grupo. Nosotros somos creativos. Sí. Nosotros estamos para este tema. Exacto. De palabras y no, no, no. Nosotros somos... Pero no, hombre. Esas cosas, ¿a quién lo necesita? Exactamente. A mí me parece demasiado loco. Aquí tomándolo en cuenta, yo no conozco mucha gente de Aragua. Pero como que todos son igualitos. Mira, este... O sea, creo que coincidimos en muchas cosas. Creo que por la parte de la crianza, pero también una de las cosas que la gente se... Se equivoca mucho estando acá en el extranjero es el hecho de que... Tienen en la mente que uno... Ay, eres de Aragua y la gente ya está como que... Eres del tren de Aragua, eres de esto, eres aquello. Y no es así. O sea, es de broma. Yo quiero hablar de que Aragua tiene muchísimas más cosas que ofrecer. Han salido grandes personajes de allá y no solamente esa parte mala. Claro. Porque de hecho, o sea, yo a veces y todo de fastidio cuando el taxista se pone muy que suba. Que me está echando los perros una sola vez en la que me dice... ¿Y de qué parte de Venezuela eres? De Aragua. Y le hablo así y no me habla en todo el camino. Sí, ¿sabes qué? Esa la aplico. Ahí lo usa y me sirve. Uno tiene que... Creo que ese es el lado positivo que uno le puede sacar esa cagada. Ese es el lado positivo nada más que tiene esa parte. De verdad, de ahí no me habla más en todo el camino. Bueno, yo una vez... Para justamente hablar de eso, en mi trabajo... Yo soy vendedor de repuestos. Y una vez... O coño, una vez a la cuaresma tiene un conflicto con algún cliente... Como dicen aquí, espeso. Bueno, entonces, este señor como que quería... Hacía un reclamo, pues, de una venta. Entonces empezó a decirme, no, que tú no sabes de dónde yo soy. Que soy de collique, que no sé qué cosa. Ajá, y el tipo así malandrizado. Yo automáticamente... O sea, de pana me dio hasta risa. Porque yo no lo hice ni de querer malandrear ni nada. Yo le dije... Ok, me parece perfecto que tú seas... Porque estaba por teléfono. Y sabes que, bueno, aquí también por teléfono se... Yo le dije, coño, perfecto que seas de donde seas. Pero yo soy de Aragua. No, pana, mira. De pana, de pana, o sea, sí podemos arreglar. Tranquilo, no tengas ningún problema. O sea, el cambio fue tan drástico... Que yo me cagué en la risa. De pana fue una vaina arrechísima. Y dije, bueno, algo positivo podemos sacarle... Algo positivo. Algo positivo. Bueno, de media todo es positivo. Que me hayas que decir. Uno dice que es de media y todo el mundo le cabe bien. ¿Qué bolas que el chuchú de Aragua reemplazó como el miedo de petare? ¿Sabes? Que antes sonábano como que petare, caraca y tal. Antes era todo petare, la cota, no sé qué broma. No me acuerdo el número. Pero ahorita lo de Aragua es... Todo es, por lo menos... Hoy creo que el chiquiri bipolar sacó un meme... Diciendo que el tren de Aragua está afectando a la gente de la NASA. O sea, pero de mentira. Porque todos los meten. Todos de Aragua. Unos venezolanos van y roban en X lugar... Tanto en Aragua. ...del tren de Aragua. O sea, tampoco todos los malandros son de ahí, pues. Tampoco los malandros son de ahí. Hay malandros en otro sitio. Exactamente. Pero ahora todos los generalizan y los meten ahí. Entonces uno dice algo y la gente ya está como que... Que eres de ahí y tal. Se ponen con... Todos predispuestos y no es la idea. Claro. Obviamente tiene esa parte buena que ya acabamos de mencionar, pero no es la idea porque de verdad, o sea, gente buena sale de ahí también, pues. ¿Sabes? Entre cosas que comparten los araguenses. ¿Cuál es su gentilicio? Aragueños. Aragueños. En tu casa, ¿tus papás podían andar en bolas por ahí? ¿Y ustedes también? Ah, no. No, o sea, mi mamá en pijama normal. No, no, pero digo yo en bolas. Sin nada. ¿Sí? Entonces, ¿en bolas? No, yo al máximo en pantalete y actualmente lo hago ando en pantalete por ahí en toda mi casa. O sea, bueno, esto Alejandra lo saca a cotación porque también una vez tuvimos un debate, pero yo creo que no lo llamamos local. Esa vez fue algo simplemente familiar. La gente que estuvo de tu lado era de ahí. Eso es lo único que yo digo. O sea, en pantaleta, normal. Anda en pantaleta y con una camisa larga nada más. O sea, yo... No, pero o sea, no, con una camisa larga no cuenta porque una camisa larga te cubre. No, bueno, yo... Pero es más que tú con papás. O sea, lo que yo le dije a Alejandra es que para mí fue muy normalizado. Ve a mi mamá en bolas toda la vida, pues. Pero no desnuda completamente, sino en ropa interior. No, pero ella podía estar... Sí, mamá también. Sí, mamá también andaba así. Así en la casa. Eso a mí me parece demasiado raro. Entonces, bueno, pero la conclusión que llegamos en esa discusión esa vez es que, bueno, la gente de Mérida es más... Más recatada, más conservadora. Y que de repente haces frío, pues. Porque vas a andar de nuevo por ahí si haces frío. O sea... Chavo, es que ya hace demasiado calor. De verdad, probó que esté así. Por lo menos mis tíos y esos siempre sin camisa. Tomando cerveza en una esquina en short sin camisa. Ejemplo, o sea, no es que tú ibas a la cocina, buscó un vaso de agua y tu mamá estaba yendo ahí. No. O sea, era que si salió del baño al cuarto, en bola. O sea, normal, pues. Ese es el punto de la historia. Eso no es normal. Eso no es normal. No es que cocinabas en una... Exacto. No, no, pero o sea... Y que hay unas arepas ahí en bola en la cocina. Coño, mamá. No, tampoco. Y que la abuela hacía las arepas cuando la abuela se le hacía. Tampoco, tampoco. Haciendo patacón. No, pues. Bueno, habría que preguntárselo a gente de Maracaibo. Porque supuestamente si allá hace tanto calor. También, sí. Bueno, yo no. Pero yo creo que también es como que parte también de la confianza. Porque en tu caso tú eres hombre. Y eso me imagino que a ti te hizo no estar con esa morbosidad. De que ves a una mujer y te vas a desesperar o lo que sea. Supongo que eso te hizo así como que normal, o sea. Eduardo un cojo de culo. Obviamente. Pero tampoco es que se va a desesperar y volverse loco. Por ejemplo aquí, este... Yo conocí a un chico peruano con el cual salí. Y él era así todo cerrado. De que él estudió todo en un colegio de solo hombres. Y a él le costaba relacionarse con mujeres. Hasta ya de grande con 30 años, pues. Aquí volvemos a mi teoría de que los pronos son intensos. Le costaba relacionarse con mujeres. Al punto de que el mismo me reconoce o no. De hecho, fue un choque para mí en la universidad. Cuando me tocaba hacer trabajo con mujeres. Porque nunca había tratado con una mujer. Verga. Entonces era así como que raro. Y ahí le empecé a ver como que los red fly. Y yo, adiós. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Siete años. Siete años. Y... Verga, estamos ahí... No, yo no me acuerdo si son seis o siete. Ya perdí la cuenta, ¿verdad? Bueno, cumplo siete en diciembre, pues. ¿En qué año viniste? En el 2017. Llegué el 7 de diciembre del 2017. ¿Y tú? Ah, no. Entonces yo cumplo ahorita seis años. En el 2018. Yo también llegué en el 2018. ¿Y has tenido la oportunidad de regresar a...? Todavía no. No me toques ese tema. Ok. Me da tristeza. Momento llorar. Es fuerte. O sea, Edu y yo tampoco. O sea, ninguno de los dos hemos ido a Venezuela desde que vinimos para acá. Yo por lo menos de verdad... O sea, a veces he tenido como que el dinero, pero coño, yo también tengo un hijo, ¿sabes? Entonces prefiero invertir esa plata aquí en algo o en algo para él que gastármela para allá. Que tengo que gastar esa plata en el pasaje y pedirme casi con esa misma cantidad de plata o más para poder llegar allá. Porque también la realidad es que tengo muchos amigos que se han ido y me dicen, Ah, güera, me vine para acá y llegué el primer día y gasté casi todo porque el lavamanos de mi casa estaba dañado. Entonces, coño, mi mamá no puede estar con el lavamanos así, lo mandé arreglado, mandé arreglado esto. O sea, ya las cosas no son iguales. Hay muchas cosas que se han ido deteriorando allá y que tal vez los familiares de uno... No te dicen. ...por consideración no te dicen. Y obviamente que cuando uno llega allá a uno le va a chocar ver eso. Y uno va a querer de donde no tiene... Sacar para arreglar la vida. Entonces yo no quiero ir con una mano adelante y otra atrás. El día que yo vaya quiero poder ir y aunque sea con una solvencia de que yo pueda estar tranquila. Claro. No quiero ir así tan ajustada. Bueno, a nosotros nos pasa mucho que estamos ahorrando. Pero, o sea, a Eduardo también le pega bastante el pensar... Ir a Venezuela es caro. Sí. O sea, no solamente el movilizarte, sino luego... O sea, estás una semana ya a mil dólares. Sí, de hecho una amiga hace poco hizo el viaje que... Ella dijo, voy a estar una semana en Venezuela y me voy a ir otra semana a España. Y veo si en España todo viene o si no me regreso. Y cuando estaba en España, obviamente ya se regresó y me dijo, Marica, más gasté en Venezuela que en España. O sea, gasté más plata en Venezuela que en España. Es una locura. Entonces luego tú te pones a pensar, si yo, no sé, ponte, yendo y viniendo con lo justo. Reúno dos mil dólares. Voy, yo le puedo enviar esos dos mil dólares a mi familia que ellos hagan cosas allá. Eso es lo que yo pienso. Pero entonces llegas en un momento en el que piensas, vale más, no sé, arreglarles el lavar manos o un abrazo a mi mamá. Exacto. Entonces es difícil. ¿Aquí no tienes familia? Yo estaba acá con mi mamá, pero mi mamá se fue hace como un mes. Ok. Sí. O sea, desde que Ale está aquí en Perú. Siempre he estado con mi mamá. O sea, su mamá estuvo primero aquí, pues ella se vive y estuviesen juntos. ¿Y tú tienes familia aquí? No. Todo hasta allá. Yo desde que me fui a Venezuela nunca... Bueno, y que yo acá, o sea, en Lima yo también tengo, este... Primo. Tengo un, sí, tengo un pedacito de mi familia. Ok. De mi familia paterna. No las veo todo el tiempo, pero sí lo tengo acá, pues. Yo sí cero, cero, cero... Desde que salí de Venezuela, más nunca. Yo estaba así, o sea, yo llegué acá embarazada. Entonces el choque de que yo no conocía a nadie acá. Y ahí me tocó dar a luz a mi hijo y era literal videollamada. Mamá, ¿estás llorando? ¿Qué hago? O sea, no estaba tu mamá ahí para decirte, se cambia así, se hace así, sácalo así, cargo del samarano. Y mi mamá se ponía como una, con una muñeca, decí, me lo vas a poner así para que le puedas sacar los gases. Uy, qué fuerte. Entonces yo así como que, tal, o sea, fue un choque bien fuerte y yo lloraba. No me imagino. Estaba así como que, Dios mío. Pero bueno, ya después cuando cumplí, cuando mi bebé cumplió como dos años y medio por ahí, logré reunir y me la traje. Porque ella casi que todos los días también era una cosa que me decía, hija, me quiero ir de Venezuela, la cosa que es muy fuerte, por favor, tal. O sea, yo reuní, hija, me la traje. Y estuvo conmigo como año y medio y después mi abuela en Venezuela, su mamá murió. Y yo tengo unos tíos que sí llegaron hasta Trujillo y se quedaron allí con mis primos y eso. Y ellos trajeron a mi abuelo. Y entonces mi mamá me dijo, me voy a Trujillo para, o sea, como por el sentimiento de que no pudo estar para mi abuela. Entonces se quedó así como con la deuda de que me voy a ir a Trujillo por tu abuelo. Entonces yo así como que, bueno, anda a ver. Entonces ahora mi mamá está en Trujillo, mi abuelo está en Trujillo y mi tío está en Trujillo. O sea, yo he ido ya varias veces a Trujillo y mi hijo por lo menos tiene la dicha de conocer a su bisabuelo. Ok. Coño, pero al menos está un poco más cerca. O sea, es un poco más cerca de Trujillo que Venezuela, pues. Sí, entonces mi mamá mayormente viene a Lima cuando mi hijo cumpleaños. Cuando mi hijo cumpleaños ya se viene, que sí, dos, tres días y pues se vuelve. Coño, que... ¿Y tu abuelo sigue vivo? Sí, mi abuelo sigue vivo. ¿Y coleando por muchos años más? Sí, no, de hecho trabaja, consiguió trabajo como manejando combis, como transportes privados que sí de, o sea, es que en Trujillo hay cerca de playas, como para llevar a la gente como que sí del pueblo a las playas. Ah, mira, está trabajando, está tranquilo. Y yo, mamá, vente para Lima, ayúdame. Mi abuelo no te necesita. ¿Y no has pensado, no, irte para Trujillo? Mira, mi mamá me la ha dicho mil veces. De hecho, cuando pasé la... Hace rato les estaba comentando que pasó una situación bien fuerte antes de ir a todos estos shows en vivo de escuela de nada y eso. Cuando pasé esa situación, mi mamá fue la primera que mi hijo fue, vente. Pero yo decía, no. O sea, yo ya he ido a Trujillo, ya yo había ido para ese entonces y dije, no, eso es como un pueblo, yo no me hallo. O sea, ya yo me acostumbré a la movida de aquí, que es lo que me dice mi mamá. Yo en Lima, mi mamá me dice, en Lima yo no me hallo. O sea, Lima es una ciudad muy rápida para mí, no puedo. Entonces, está esos ochoques, entonces por eso ella se queda allá y yo me quedo. Mira, tú, uno se pone a ver, no, ya nosotros que somos de Cagua. A pesar de que Cagua es un pueblito, porque es un pueblito, Cagua tiene una velocidad que uno se acostumbra. O sea, tú de Cagua puedes saltar a Caracas o a cualquier capital y, o sea, te adaptas súper rápido. A diferencia de, siento, de algunos pueblitos. A mí me chocó. O sea, yo viví en Caracas un año, bueno, casi un año antes de irme para acá. Y, o sea, todo lo que yo no hice en Mérida, lo hice en Caracas y es que la gente también es como más atrevida, más movida. Todo va, viene, este, todas las vainas, yo, bueno, en un momento, este, no vean esto mis papás. No, o sea, yo, un día, a mí me dejaron en un sitio y yo siempre tenía que estar, como yo no conocía, a mí siempre me estaban llevando, trayendo, no te muevas de aquí, yo te voy a buscar, si te mueves de aquí para allá yo te llevo, tal, vaina. Y yo me fui con una amiga y me monté en el metro. Y a mí eso me pareció una locura. La jungla. Eso me pareció una locura, yo dije que hice aquí, ¿por qué me metí para acá? Pero, sin embargo, las personas de Caguay, por lo menos, este, yo a veces, yo iba a Caguay y a uno se le notaba que uno venía de allá, porque uno caminaba un poquito más lento. Ah, bueno, sí. Ya cuando uno se instalaba a vivir, era que uno agarraba esa velocidad, pero cuando uno iba de turista, que sí, a la Ávila, Parque Central, al ser los niños, uno iba así como que, así, uno iba de esa manera. Pero ya después cuando estabas allí, sí te adaptabas y creo que lo que nos ayuda a nosotros a eso es que, básicamente, como él dice, Caguay es un pueblito pequeño y que si íbamos a ir al cine o queríamos ir a rumbear o algo, era Maracay. Entonces, en Maracay si hay velocidad. Entonces, uno tenía como que esos dos mundos. Lo mejor de los dos mundos, Ana Montana. Sí, literal. Entonces, todos lo teníamos que hacer, vamos al cine. Antes en Caguay, epa, dato curioso. Antes en Caguay había un cine. Claro. ¿Y qué pasó? Un cine con dos salitas chiquiticos en un centro comercial que se llama el Star Center. Star Center. Ah, ya, un pequeño paréntesis antes que sigas ahí. Siendo que estás demasiado emocionado y feliz. No, no, es que si hablan del Star Center, ahí hay un San Diego. Ajá. A mí me intriga, en Mérida hay San Diego. ¿Tú sabes lo que es un San Diego? No, no. Nada más en Caracas, en Valencia y en Caguay creo que hay San Diego. Sí. ¿Qué? Es como un, ya sé, un mercado libre. ¿Cómo McDonald's? No, no. Un Plaza B a un... Ah, un Plaza B a un... Ah, en Mérida hay un Garzón. Y nada más que hay en Mérida. No. Pero ese Garzón me suena. O sea, lo había escuchado. Bueno, pero... Yo nunca lo había escuchado. Yo escuchaba el Super Líder, el San Diego, pero aún no hacía mercado. El Luxor. Y así, eso. Nada de eso. Bueno, era un pequeño paréntesis aquí. No, y la cosa era un cine con dos salitas. Y me acuerdo que ahí llega a haber tres películas. Me acuerdo que la primera de Harry Potter, la primera de El Hombre Araña... Ahí pasaron la primera de Harry Potter. Sí. Verga. Actualízate. La primera de El Hombre Araña y la de los robots. La de los robots animados, esto. Que es uno azulito, uno rojo. No, uno de los robots. Se llama robots. Mira, coño, no me acuerdo de esa de la de robots. Yo fui a ese cine, obviamente. Y la última película que yo vi ahí... Fue la primera. No, no. Fui varias. Pero creo que fue Lilo y Stitch. La vi en el cine. En ese cine de ahí. Y Buscando a Nemo, también la vi en ese... Vi una también que no me acuerdo cómo se llama. Es una de Disney, pero no me acuerdo cómo se llama. Es bien rarita, también la vi ahí. Pero ya después de eso lo cerraron. No sé qué pasó, porque es que eran dos salitas nada más y... No sé, no daba abasto, supongo. Pero después de eso, inauguraron un Subway. Que esa era la trampa que... O sea, mi colegio quedaba al lado de ese centro comercial. O sea, era un centro comercial pequeño, un centro comercial de pueblo. Pero el más grande del pueblo. Pero el más grande del pueblo. Y uno... En ese tiempo, Subway era con el refresco gaseosa. Ay, Dios. Con el refresco recargable. Entonces, los de mi salón, o los del liceo en general, guardaban el vaso. Y al siguiente día, iban y llenaban como que si acaban de comprar. Y eso fue una... Qué mafia. Ah, entonces la gente de Subway fue a reclamar. ¿Al liceo? Al Carmelo. Era que... Estaban haciendo eso. Que es lo último. Entonces, bueno, nos daban permiso de ir con el uniforme. Si ustedes quieren ir a hacer su verguero, cámbiense. Entonces, uno ya llevaba la ropa. Se cambiaba y uno iba... Igual hacen el desastre. A recargar el refresco. Bueno, y... ¿Y tú lo llegaste a hacer? No, no lo llegaste a hacer. Ya tiene una cara que sí. No, no lo llegaste a hacer, pero esperaba afuera. Un dato curioso. Después de que ese cine cerró, quedó como el punto oficial de la gente que hacía cebo. De hacer cebo. Los que subo. Y dejaban el nombre en las puertas del... Era como la Torre Eiffel de Cagua. O sea, como el puente de los candados. Ese pedazo tierro ahí donde la gente iba a hacer cebo para allá. Y rayaban sus nombres en las paredes. Debe haber como 40 guardas ahí. No, no. De verdad, yo no caí ahí. Nunca. No, yo tampoco caí. Ahí caía la gente que estudia en el centro. Ajá. La gente como tierrubita de por ahí. Me iba para allá a cecebo. ¿Los del Carmelo y el de la San qué? Josefina. El de la Josefina no iban para allá. No, no, no. Nosotros éramos colegios caché. Ay, qué brutal. Me encantó saber más de Cagua. Algún día vas a conocer qué es bueno por allá, Necesita. Espero que pronto lo conozcas. Esperemos que sí. Y bueno, Vanessa. Yo creo que esto... De verdad que fue un buen episodio. Hogareño, nostálgico para la gente... Me encantó. Para la gente de Maracay y de Aragua. Y tenemos silla nueva. Ah, bueno. Un pequeño dato ahí. En las últimas historias vieron que la valenciana nos destruyó la silla. Ay, Dios. Vino para acá, se sentó y la escoñetó. Ay, Dios. Como tres años la silla, vino él y me la escoñetó. Yo ya tengo una nueva. Gracias. Y sí. Este, un placer tenerte aquí. Nos encantó. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo estoy demasiado feliz. Yo siento que no a tu nivel, evidentemente. Porque tú, fuera de la felicidad de la invitada, tienes una felicidad de... De sus datos. De araueños. Sí, sí. Este, voy a organizar una excursión. Y ahí, para que vayamos todos juntos a Aragua, dar un tour por allá. Entonces, vas a estar ahí en la lista de... Está bien, está bien. Este... Y verá la lista. No, y mira, y si llego a hacer que me traigan contrabando de Raulito... Yo necesito probarlo. Tienes que probarlo. Y bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Cuídense el dulce. Estamos hablando. Chao, chao.